¿Cómo te llegó lo de Natalia Valdebenito, que es una figura mediática, que es una figura de la comedia chilena? Se indignó porque terminabas tú una cápsula de tu campaña con... Mira, la tenemos para que la gente vea que tampoco es un... que es un... son unos segundos del final del Festival de Viña, digamos. A ningún partido político, a ningún partido político, a ningún, pero a ningún, pero a ningún grupo económico. ¡Aquí se me pulite! Yo le voy a decir a Lagos, con este mismo dedito, y a Sebastián Piñera con este otro, que no se presenten de nuevo, no los queremos de vuelta. ¡Basta! No hay nada más que vender. Ahí está. Si se molestó, ya le dije que lo bajaran. De hecho, recibimos tantos regalos de video, cabros que son unos genios. Eso fue un regalo. Nadie pagó por hacer ese video. Y se toman pedazos de que están en YouTube, de todos los videos. Ojalá que no se enoje Bart Simpson. Me hicieron uno de los Simpsons también. Ah, son tus seguidores que te mandan videos. ¡Claro! Son espectaculares los tipos. Son unos genios. Unos genios. De hecho, conocí a uno... ¿No fue usted que pidió que la incluyan en la campaña? Se lo pregunto. Créanme que no tengo... Ojalá pudiera tener ese nivel de creatividad. No. Conocí a un cabro que se llama Antonio. Es un genio haciendo videos. Quiero conocer a estos que hacen el doblado. ¿Han visto unos videos virales que hay? Ah, no. El doblado no. Ahí me pilló con el doblado. El nano también. El nano, otro genio. No lo conozco. Son unos tipos que te dicen, pero son unos genios. El doble, doblado, no sé cómo se llama. Doblado, doblado. Son unos genios. Y ellos hacen lo mismo. Toman de YouTube, insertan las voces y las imágenes. Son unos genios. Y el que me mandó ese video, unos genios. Y usted lo mandó ya... ¿Y qué le diría a Natalia Valdini? ¿Que no se estresara? Que no se estresara, que ya se bajó. Gracias por hacerlo, Natalia.